Me estoy enamorando de ti, mis ojos no lo pueden negar Mi corazón me siente llegar, poquito a poco te estoy queriendo Me estoy enamorando de ti, el cielo ahora veo brillar El mundo me parece feliz, poquito a poco te estoy queriendo Pero tú eres una ave pasajera que cruza las fronteras Sin dar amor me has dejado lo tibio de tu aliento El calor de tus besos, lo dulce de tu voz Y te marchas buscando otros caminos que tal vez el destino te marcó Y yo me quedo sufriendo con mi pena Porque poquito a poco comienza mi sufrir Pero tú eres una ave pasajera que cruza las fronteras Sin dar amor me has dejado lo tibio de tu aliento El calor de tus besos, lo dulce de tu voz Y te marchas buscando otros caminos que tal vez el destino te marcó Y yo me quedo sufriendo con mi pena Porque poquito a poco comienza mi sufrir Porque poquito a poco comienza mi sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.